Hola Leticia, en relación a las condiciones que se están presentando, tenemos tres eventos que han estado cercanos sobre las costas del Caribe y Pacífico de Nicaragua y uno que se estará también arribando en las próximas horas. Actualmente tenemos la depresión tropical número 9 que estará transformándose como una tormenta tropical ida que estará circulando tanto desde aquí hasta el día viernes sobre la costa noroeste de Cuba y posteriormente tendrá el nombre de un huracán que siempre será ida, desplazándose hacia la parte de Luisiana, entre la parte de Texas y la parte de Mississippi. Este huracán estará arribando para el día domingo, amanecer lunes en la zona de Luisiana. Mientras tanto en el Pacífico tenemos otro evento que está ahorita circulando que podría ser ya la tormenta tropical Nora que sigue desplazándose hacia la costa oeste del Pacífico de México, cercano posteriormente hacia la zona de la península de Baja California donde estará dando algunos efectos y se estará desplazando para en los próximos días hacia esta zona. Y para Nicaragua esperamos para este fin de semana, el día de mañana viernes, amanecer sábado, el ingreso de la zona tropical número 25 que estará generando lluvias sobre el territorio nacional. Estas son pues partes de las informaciones que les queríamos dar. No hay peligro sobre Nicaragua, mantenemos siempre lluvias que tendremos este fin de semana debido al ingreso de la zona tropical número 25 y hay que tomar pues siempre las precauciones en relación a las condiciones que se están generando de saturaciones de suelo y podemos tener inundaciones como también de bordes de ríos siempre debido a que hemos tenido bastante acumulado en la zona. Mucho gusto en saludarte Leticia. Les habló Agustín Moreira desde el Observatorio de Fenómeros Naturales de Zofena. Muy buenos días. Gracias.